Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Red Bull Racing se adelanta al resto con su día de presentación y bueno, como sabemos esta nueva temporada 2022 promete ser un completo pifostio en lo que a presentaciones se refiere en dos días, dos conjuntos pusieron fecha con 18 días como diferencia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ni la vía de Alpine la de presentar el coche uno o dos días antes de las pruebas de pretemporada ni la vía de Alfa Romeo que va a presentar su coche de 2022 con el periodo entre las pruebas de Barcelona y de Bahrein ahora Red Bull Racing optó por adelantarse a todos, Haas mediante y poner la fecha de presentación del nuevo RB18 para el próximo día 9 de febrero, bueno, esta fecha no hace más que darle fuerza a los rumores que señalan que los equipos de Fórmula 1 no presentaran sus verdaderos coches sino maquetas la misma que Liberty Media usó para exponer el nuevo tipo de monoplaza durante el año anterior 2021 guardándose el fuego real para unas teóricas pruebas televisadas en Bahrein cabe recordar que el primer día de pruebas conjuntas tendrá lugar el 23 de febrero dos semanas luego de la presentación del equipo de las bebidas energéticas cuando la tendencia siempre a retrasar lo máximo posible la fase final del diseño del coche Red Bull Racing se adelanta al equipo Aston Martin, su equipo vecino que eligió el día número 10 sin embargo, queda en el aire la posibilidad de que Haas y Juan Tim se adelante porque tal y como dijo el mismísimo Steiner habría posibilidad de que fuesen los primeros en presentar sus monoplazas ni Haas ni Williams hicieron pública la fecha de presentación del nuevo coche bueno, Red Bull Racing también confirma el nombre de su nueva máquina se llamará RB18 saltándose el RB17 que debía corresponder al de la temporada anterior 2021 pero que fue llamado RB16B al no ser más que el chasis de la temporada 2020 congelado por el reglamento que se realizó una reducción de la superficie del fondo plano conforme al reglamento la temporada, la nueva temporada 2022 de la Fórmula 1 arrancará el próximo día 20 de marzo con la disputa del Gran Premio de Bahrein en el circuito de Sáquir donde mismo además será la segunda donde será la segunda prueba de pretemporada ante la mencionada jornada o tres jornada mejor dicho de las pruebas de Barcelona que serán sin público entre los días 23 y 25 de febrero seguida de otras tres jornadas esta vez disponible para el público y con televisión en Bahrein del 10 al 12 de marzo entre media los equipos podrán hacer hasta dos días de filminden con sus respectivas restricciones siendo Red Bull uno de los equipos que siempre echa mano de estas pruebas como modo de check down y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao lo siento que enкладa 3